Pues vamos a empezar primero por el sector de los más pequeñajos. Este es un libro que está dirigido a partir de dos, tres años, porque entendemos que no saben leer, pero se los tienen que leer los papás, la mamá, los hermanos, abuelos, todos los que quieran. Y pues hasta los seis, siete años. La verdad es que es un libro muy gracioso que se titula El buen lobito. Es de Nadia Siren y fue un álbum que estuvo premiado en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia. Y es muy divertido, es un libro que además teníamos como escondido en nuestra estantería y desde que lo sacamos a primera plana se ha vendido fenomenal y no hace falta casi ni recomendarlo. Se titula El buen lobito porque tenemos dos lobitos, uno que es muy bueno, muy bueno, muy bueno, que está intentando reeducar al lobo malo, al lobo que todos conocemos de caperucita, al lobo feroz. Y él le explica cómo hay que hacerlo y tal y cual y cree que lo tiene conseguido, pero no puedo desvelar el final que es lo más emocionante y es la gracia del libro. Pero es muy salado. El lobito además ayuda incluso a devanar lana a la abuela, tiene unas ilustraciones muy bonitas y está muy bien para todos los críos. Recordaros también que en nuestra web, que es www.libreriataiga.com o .es, tenemos un blog que está dedicado a los más pequeños, que se llama Los abrazos del pulpo y allí Jesús Espliego, que es uno de nuestros cuentistas favoritos, recomienda una vez cada 15 días, una cosa así, uno de los libros que él cree que es tan genial para los más pequeños, o sea que allí podéis encontrar un poquito de todo.